Mi mejor opción en salud oral Yo soy Gloria Bahía, paciente de aquí del dentario. Pues mi testimonio es que yo llegué con un diagnóstico de otra clínica donde me decían que no se podía hacer el implante total de mi dentadura. Pero afortunadamente la doctora María Ángela me dijo que sí le podía. Fue un proceso bastante delicado porque de verdad tenía el hueso pero no estaba muy apto, estaba más bien débil pero ellos con la constancia y con el amor que me dieron pudimos superar eso y hoy estoy feliz con este implante que me quedó perfecto, me quedó muy lindo y lo doy gracias a los doctores, a Dios sobre todo de haberme dado esto algo que yo quería y que lo pueden, ya pueden conseguir. Gracias a Dios y a ustedes los doctores. Estoy muy contenta y por eso pues no dudo en recomendar esta clínica como una de las mejores en implantes. Gracias. Mi mejor opción en salud oral